Nosotros lo venimos viendo ya de esto hace aproximadamente los últimos dos años, año y medio, dos años, lo venimos observando, que se usa mucho más la tarjeta de crédito que antes. Antes se manejaba mucho más efectivo, ahora no, ahora un alto porcentaje de tarjeta de crédito. No nos olvidemos también que en las grandes ciudades, hace rato que sucede, Villa María y el interior, siempre llega un poco más tarde, incluso llega más tarde las promociones, o sea, hoy por hoy todas las tarjetas de crédito te hacen las promociones en 6 pagos, en 12 pagos, o sea que es muy ventajoso hoy por hoy comprar con tarjeta de crédito, por más que uno tenga el efectivo, es muy ventajoso usarlo y hoy se está notando y se está usando mucho. Desde la Secretaría de Comercio de AERCA, se ha hecho hincapié en el cada vez más extendido uso de los plásticos para hacer compras. Si bien la tarjeta de débito ocupa un lugar importante, el primer puesto se lo lleva la tarjeta de crédito porque existen promociones y financiación sin intereses para varias cuotas. Claro que esto exige a los comerciantes el blanqueo de cada vez más número de operaciones comerciales. Vender con tarjeta o no, para el comercio medianamente lo mismo, porque esos son acuerdos que se hacen con las mismas tarjetas, los mismos bancos que lo benefician al comprador y el comerciante es muy poco por ahí lo que pierde también, ¿no es cierto? Hay un costo que por ahí se absorbe o se reparte con la tarjeta, pero es importante la venta lo mismo. Cuanto por ahí más grande te haces, más importante sos, tenés que blanquear todo, o sea que yo creo que no es el problema ahí porque hoy es muy alto el porcentaje que, con los controles que hoy tenemos, hoy es muy alto el porcentaje que se factura, o sea que no es el problema hoy lo pienso.